Me han cerrado las ventanas, no puedo ver mi jardín Clausuraron toda puerta y no puedo ya salir Me han bloqueado todo acceso Me encerraron sin pretexto y hasta me han lanzado balas No han podido aniquilarme Pero me falta aire Pero me falta aire Con lo poco que respiro me alimento y me reinvento Y aún así vivo dispuesto Me volví más creativo Para construir caminos Que me lleven a mi escena Señorita Abril ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? Necesitamos que nos acompañe Pero un momentico, por favor Yo puedo caminar sola, suélteme Suélteme ¿Se puede saber para dónde me llevan? ¿Qué es lo que quieren de mí? Ah, está bien, no me van a contestar Ustedes me obligan a montar en el carro Me acechan y no me quieren decir para dónde me llevan Pues yo me bajo de aquí Quédese tranquila, por favor, ¿sí? Suélteme No le vamos a hacer ningún daño Así que no tiene por qué asustarse Usted, señorita Abril, está en buenas manos Uno no escoge de quién se va a enamorar Imagínese Si así fuera la cantidad de dolores que uno se evitaría, ¿cierto? Pero resulta que no es así Y un buen día viene Y se le mete dentro En la piel Y no le pide permiso, mía Y por eso No importa del color que sea Ni si habla así o asado O si tiene buen carácter o mal carácter No Él se le instala adentro, mi amor Y no se imagina la cantidad de cosas que le hace sentir Él hace magia en el alma, Adrianita Y el mundo Y todo lo que tiene enfrente Se le pone de un bonito ¿Y así has amado tú? Sí, mi amor A su papá Así Sin mirar para los lados Por eso es que dicen Que el amor es ciego y sordo Y yo le agregaría también Que es maleducado y caprichosísimo Pero ¿sabe una cosa, mía? Es glorioso ¿Sabe por qué? Porque le hace descubrir Que una está viva por dentro Mire, yo exijo que me digan ¿Qué hago yo aquí? A mí me parece esto un secuestro Porque ni siquiera se han identificado conmigo ¿Quiénes son ustedes? Pues no me van a explicar ¿Qué hago yo aquí? Yo soy el inspector Aquiles Ortega De la División Contra el Crimen Organizado Y este señor Es mi asistente Es su inspector Dios en este lado Un placer, señorita Ajá, muy bien Pero todavía no me contestan ¿Qué es lo que hago yo en este lugar? La mandé a buscar, señorita Para que me responda Algunas preguntas Esta es una comisión especial Que investiga El señor Montserrat Vallemorín Y su posible vinculación Con la masacre Que ocurrió hace ya un mes Entre otros delitos Hola, Hugo Ajá ¿Entonces por qué tienes esa cara? ¿Ah? No, no es nada Ay, mami ¿Te sientes mal? Porque estás así como rara Es que yo no aguanto más, ¿vale? Yo necesito ver a Omar Saber qué le pasa Pero, ¿y entonces? Yo pensé que todo estaba bien entre ustedes ¿Desde cuándo no se hablan? ¿Qué pasó? Desde que se murió su papá Y se fue a mudar a la mansión de los santuarios Yo necesito que él me diga en mi cara Porque me evade Pero la última vez que yo lo vi Estaba enamoradito de ti Sí, pero todo cambió Como si yo tuviera la culpa De lo que pasó Ay, mar, qué broma ¿Y ya pensaste lo que vas a hacer? Sí Lo voy a ir a buscar en la mansión Ah Toma ¿Dónde te volviste loca, muchacha? Ay, no, no Mira, Marni Tú tienes que calmarte Y pensar bien lo que vas a hacer, ¿sí? Mira, Valentina Yo estoy muy enamorada Y yo lo único que quiero pensar Es en Omar y en nuestro amor Es que Yo necesito saber qué le pasa Porque esta lejanía Este silencio No puede ser que Nuestros padres murieran En el mismo momento Y yo no he podido llorar en su hombro Ni en el mío Sí Está bien Pero esa es la casa De la gente Que mató a tu papá Bueno, yo no sé Yo vine aquí A pedirle su ayuda Pero si ustedes no me quieren acompañar Igual yo voy a ir sola Ese es un santuario Tienes una capacidad innata Para el manejo de las almas Lo llevas en la sangre Tienes Ese don de mando Esa capacidad Para manejar el poder Para manejar los hilos A tu conveniencia Las almas se hicieron Para matar a abuelo Y con todo respeto Aunque me sienta Vacío Y dolido No me siento capaz De quitar la vida a nada Y bueno Mucho menos a alguien Pero tienes ese brillo especial En los ojos No lo puedes esconder Dime que sí Dime que sientes esa sensación De que puedes cambiar el destino de quien sea En un solo segundo Dime que sientes ese poder Para decidir quién vive Y quién no Esa sensación de ser Dios Supongo que es un juego peligroso creerse Dios, abuelo Eres Muy joven Inocente todavía Pero no olvides el destino brutal Que sufrió tu padre Cuando tengas a Moncho Valle Morín frente a ti Entenderás todo lo que te he dicho Sé que No te gusta estar así Perdóname Mi indelicadeza No te gusta la oscuridad No tenías que hacer esto, Moncho Sabes que con solo alzar el teléfono yo hubiese venido No, no es seguro Los teléfonos están Intervenidos Bueno Pero ya estoy aquí A ver Dime de qué quieres hablarme De negocios Transacciones De empresas Dinero Dios me sabe que podíamos hablar de algo Más agradable Más interesante Venimos siguiendo los hilos que sostienen a varias organizaciones criminales Resulta que casi todas las que nos ocupan provienen del mismo ovillo Los hilos vienen del mismo carrete, señorita Y ese carrete se llama Monserrat Valle Morín Ah Entonces, ¿qué? Se supone que yo tengo esa información Lógico, ¿no? Hay algo que llama mucho mi atención Sabemos que Monserrat está traspasando todos sus bienes a su nombre, señorita Sabemos que alegan los documentos Que usted es su hija Y su única heredera Por lo tanto, no es de extrañar Que de repente Quizás Usted sepa acerca del paradero de Monserrat Valle Morín No sé Decimos Señorita Abril ¿Dónde está Monserrat Valle Morín? Por las acciones puedes estar tranquilo, Ulises ¿Cómo va eso? Hemos consolidado una buena cartera en la corporación ¿Y qué hacemos con una buena cantidad? Si Moncho tiene la mayoría Ulises, tú sabes que todo esto lleva su tiempo Todo llega en su justo momento Momento ¿Qué me quieres decir con eso? Las acciones Las tengo en mi mano He puesto a trabajar a una mujer que sabe mucho de esto Está al frente de todo Se llama Diana Pérez Una mujer Qué maravilla Tú sabes muy bien, Erasmo, que no confío en las mujeres ¿Cómo podemos estar seguros de que no nos va a traicionar? No lo hará ¿Por qué me tomas, Ulises? Sabes muy bien que no haría ninguna afirmación Si no tuviera una buena carta bajo la manga Y con Diana, créeme Tenemos una carta sencillamente infalible Bueno, señorita Abril Queremos agradecerle su información y colaboración La verdad es que es todo lo que puedo decirles Suena sincera, que es lo más importante Además, tenemos claro que debe ser bien difícil para una hija ¿Cómo lo diría? Delatar Delatar a su padre Ya va, disculpe, pero no entiendo a qué se refiere Mire, si usted por casualidad llega a verlo Dígale que queremos conversar con él Que no estamos acusándolo de nada Por los momentos Permiso Atrapar, acusar y juzgar A Vallemorín Va a ser una tarea bien larga y difícil Moncho Si hubiese sabido que esta reunión iba a ser tan rica y tan entretenida Hubiera llegado más temprano Cuando vamos a tener otra reunión de negocios como esta La única manera que yo conozco De relajarme Y anestesiarme el espíritu Es haciendo el amor Hecho esto, pues no me queda Otra alternativa que comenzar a hablar de negocios Los negocios están marchando, Moncho Eso lo decido yo, Diana No tú Me he enterado Diana De ciertos movimientos Ciertas acciones Que estás haciendo Con la corporación De reuniones Extrañas Y no sé Hay como Muchas manos Metidas en ese caldo Explícame, Diana ¿Cuáles son Esas reuniones tan extrañas En las que andas? Ay, mira No hay nada extraño No hay reuniones secretas Ni nada por el estilo, mi amor Es normal Estamos en una época del año Donde se hacen muy buenos negocios Hay que aprovechar y vender Y comprar unas cuantas acciones Eso es todo Bien 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 Ya Tú Tú no me estarás Traicionando ¿Verdad, Yanita? Tú no estarás Traicionando a Monchito ¿Verdad que no? ¿No? Así están armados, Terán Cada grupo Tiene su cabeza Aquí están los Valle Morín Y aquí están los Santuario Santuario Y cada uno Tiene su muerto Sí Las últimas bajas De los Santuarios Los tienen en desventaja Así que es lógica La jugada de Moncho Y de Morín Claro Enconcharse Es la mejor estrategia Él sabe que El Santuario Va a remeter En cualquier momento Y que tiene que estar preparado Pero hay algo Hay algo que no me suena Ortega Porque él está cediendo Los bienes a su hija Quizás Porque él sabe Que su vida No vale nada Y que un día Esto le meten Un balazo Entre ceja y ceja Y adiós vida Que te fuiste No, Terán No Moncho siempre ha sabido Que vive en la cuerda flojo Ese es un animal Del peligro ¿Y qué sospechas, Ortega? Que hay otra razón Más fuerte Que su propia vida Vaya Morín Tiene una carta guardada Y tenemos que descubrirla, Terán Permiso ¿A usted qué le pasa, comadre? Que la noto tan extraña Ay, comadre Usted como que está pensando En Don Moncho, ¿cierto? Ay, no, comadre Por amor de Dios Para nada No se trata de eso Lo que estoy es preocupada Por Adriana, comadre ¿Usted sabe lo que le está pasando? ¿A usted también le contó? Ah, ¿por qué? ¿Por qué a ti sí te contó? Bueno Contarme, contarme no, comadre O sea Es decir ¿Usted sabe cómo son los muchachos? ¿Cómo son los jóvenes? Que dicen que van a contar Y no cuentan nada Bueno, pues entonces Si es así Entonces sí me preocupo Entonces algo grave Le está pasando Aunque para mí Esa mirada de tristeza Es un mal de amores Donde se pare Ay, comadre Yo también quisiera ser madre Para eso Pero Lo que sí me ha quedado claro Es que definitivamente No me he podido ganar Su confianza Pero Comadre De mujer a mujer Dígame la verdad A usted tampoco le contó nada No, comadre Ya le dije A mí tampoco me quiso decir nada Pero por favor No se enganche en eso Todo a su tiempo Que mire Juan Rack Esas máquinas Van a quedar como una chompa Mira, Domingo Es importante que esos carros Estén en perfecto estado ¿Ok? Mira que uno Nunca sabe Sí, discúlpeme un momentico Que esto toca Doctor, mi doctor ¿Qué tal que me la trae por aquí? Ahora yo quiero que ustedes dos Me lleven al lugar Donde se encuentra mi padre Y no quiero negativas Porque yo sé perfectamente Que ustedes saben dónde está Quiero que me lleven Y que me lleven ya Mucho Ya va Pero ¿Por qué no arreglamos esto Mejor de otra manera, mi amor? Más sutil Más suave ¿Acaso no te gustó Lo que hicimos ahorita? Yo puedo acariciar y besar Cada centímetro de tu cuello Así Pero también puedo quebrártelo Como si fuera el cuello de una gallina ¿Qué está pasando con la corporación? Dímelo, Diana Que no pasa nada Que no pasa nada, Moncho Te lo dije y te lo juro Que no pasa nada Es una simple venta de acciones Más nada Yo tengo el 51%, Diana Tú tienes el 51%, Moncho De las acciones Así que ¿Qué problema hay? No, no, no Es que sigues sin entender Ese es el problema A mí no me importa Lo que tú hagas con las acciones Si las regalas, haces un trueque O si las donas a los niños pobres Me importa un bledo Lo que pasa, Diana Es que hay muchas manos metidas en el caldo Y yo quiero saber A dónde van a parar esas acciones A qué manos van esas acciones Que no son precisamente las mías ¿Está claro, Diana? Está perfectamente claro ¿O quieres que sea más contundente? Necesito hablar con mi padre Es que, mire, yo listo, fresco Yo la ayudaría con todo gusto Pero es que su padre está en el extranjero Eso es verdad, Abril Mire, su papá se fue al exterior A un asunto de negocios Pero bueno Pero si usted sabe eso Bueno, ustedes sí Si me siguen mintiendo Me llevan a hablar con él Pero usted va a seguir con esa berraquera Pero qué, doctor Si está tan terca Mi padre está oculto En algún lugar de la ciudad O si no, ¿cómo se explica Que él recientemente firmó un poder Donde me nombra heredera de sus bienes? ¿Y a usted quién le dijo eso? La división contra el crimen organizado Ahora me entiende Porque quiere verlo Aymar, no vas a poder entrar Mira, detrás de esa prendita Lo que vas a ver Es un cuartel de Macaureles Esperando al primerito Que se asompa Que le amortisco Mira, es un milagro Que no hayan empezado a ladrar Aymar Mira, ¿por qué no nos vamos ahorita Que no se han dado cuenta? No, vale Tú cállate Hazme la pata gallina Ven No, no, no Mira, lo que tenemos que lograr Es que Omar se asome Ay, ¿pero cómo? Bueno, la única manera Está saltando el muro Ay, ¿y por qué no mejor No le mandas una cartica Donde le dice Mi amor, te quiero ver ¿Ya? ¿Cómo? Ay, cállate No, lo que pasa es que Este está tan asustado Que no sabe lo que dice No le das caso Ay, es que yo estoy muy joven Para morir Ay, mira, a mí no me importa Pase lo que pase Yo tengo que ver a Omar Así que hazme la pata gallina Ven, pero con cuidadito Salud Dale, uno Uno, dos, tres Cuidado, mamá Ya está, ya está Omar, tú no puedes ser Tan terco y tan testarudo Es que tú no eres así Tú no puedes dejarte llevar Por odios que no son tuyos ¿O es que Acaso después de grande Te vas a dejar convertir En un títer Tú no entiendes, Melanie Es mucho más difícil No es un problema de forma Sino de fondo Esa gente Mató a mi papá Tú no tienes por qué Juzgar a Marnie Ella no tuvo la culpa O es que ella Te dejó a ti Cuando su padre murió Ella te señaló Con el dedo Te culpó Te acusó Te etiquetó Como enemigo de tal O cual familia No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu empeño? Mira, Melanie Ya yo decidí Sacar a Marnie de mi vida Y es mejor Que lo haga ahora Para no tener que Que verla Como una enemiga Omar, lucha No permitas Que tu alma se enferme Manténla libre Virgen de esos odios Porque si no No va a ser Marnie Pero tampoco va a ser Ninguna mujer Pues tu alma Perderá la capacidad De amar Ay, Kiko Kiko, mi amor Debes de estar sintiéndote El hombre más abandonado Y solitario de este mundo Bueno, hermanazo Pase adelante Este es tu suite No te puedes quejar Te muestro Mira Este catre, Vale ¿Qué tal? Doble alambre Especialmente diseñado Para torturarte la espalda, Kiko Oye, Vale Mira esta mesa Redimensionada Más grande Para que te quepan Más cositas adentro Tú sabes, bueno Puedes meter más cosas Oye, mira esto Viejo No te puedes caer Eso es definitivo Baño de vapor Y todo Y todo Esta es la conexión directa Con el sauna de gimnasio Te digo ¿Qué tal? Gracias, Carlito No vaya a caer Un millón de gracias Esto significa mucho para mi hermano Bueno, no te preocupes, Kiko Y te digo Ahora lo más importante Es que estés tranquilo Trata de no pensar De descansar Mira que mañana te viene bastante trabajo Además del entrenamiento Te comento El trato con Carrasquel Es que te quedas aquí en la habitación Pero a cambio Tienes que mantener el gimnasio Como una tacita de plata ¿Sabes? Ay Dios Bueno, eso va a ser una tarea bien difícil ¿No? Viendo todo esto Pero tranquilo Que para adelante es para allá, Carlito Y además Perro cobarde No hace perrito Kiko Yo te quería hacer una pregunta Algo que tengo en la cabeza ¿Cómo es que Un tipo como tú Con familia Con ese padrino Que tú siempre estás nombrando ¿Cómo es que Una persona deja su vida normal Para venir a parar este cuchitril? Pero Carlito Hay varias razones Que quizás te van a parecer Un poco tontas Y curses ¿No? Pero la verdad Lo hago por Bueno, para ganar Mi propia dignidad Lo hago para que nadie Le robe la felicidad A mi hijo Lo hago para Bueno, por Por mis nietos Bueno, si Si alguna vez los tengo ¿No? Y también para Para ser otra versión De mi padre Pero viniendo de abajo Como él honrosamente lo hizo Para ser un hombre de honor Y por último Porque Bueno, porque soy un loco de carretera Déjame decirte que Con eso Nunca se ha ganado una guerra De tu manera Tampoco se gana, mi amor No porque veas a un hombre sufriendo Significa que Esté vencido O que no esté dispuesto A levantarse Para luchar por lo que quiere O si lo ves callado No significa que no tenga Una opinión Esas son excusas Que se inventa la violencia Para justificarse Para sentirse mejor Para sentirse vencedor Eramo, ¿Tú no te das cuenta Que toda esa gente Que tú ves allá abajo Cada vez que tú levantas El dedo Para dar una orden Sí, 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 sí Ya sé No me digas No me digas Se trata De Abril Que perdió a Su pobrecito Padre postizo No, hombre Casi me medio mato ahí Cállate y agáchate Que te pueden ver Ven Ay, Martín ¿Para qué me metí en esto? Mi hijita Nosotras como que estamos locas Sí, sí, locas Pero como he volvido a llamar Yo tengo que verlo Vente Ay, vente Ok, agáchate Así que ahora golpeas A tu familia Te estaba aprobando, Gabriel Y créeme Pasaste con una excelente nota Pero para tu tranquilidad La orden de ejecutar Antonio Zurli Quizás No salió de aquí Deberías preguntarle a tu noviecita En qué líos Andaba metido su padre Déjame decirte que Moncho Es una persona terrible A lo mejor Fue él quien sacó Antonio del camino Celos de padre Quizás Problemas con la mafia siciliana No lo sé Lo que duele, Gabriel Es que desconfíes de nosotros Y a lo mejor Ni siquiera Le has preguntado A Montserrat Valle Morín Pregúntale La vida es efímera Filia Viva en la junta Como papa Es filia Ulises Santuario Vas a pagar con sangre Perro desgraciado El haber asesinado El hombre que más me importaba En esta vida Me la vas a pagar Si no a mí A mi hija Y eso te va a doler En lo más profundo De tu perra alma Disculpe usted compadre No quería ver a nadie Domingo Me parece muy importante Compadre Hay una persona Que quiere verlo ¿Aquí? Yo no di una orden Precisa Que no quería Ver a nadie Porque ni mi corazón Ni mi alma Están dispuestas Para conversar Ni para ver Ni para dialogar Con nadie Usted me va a perdonar Pero va a tener Que recibir a esta persona Mira ellos no tienen la culpa No les haga daño Es que fui yo Fui yo la que sentí El saltar el muro Pero no era por nada malo Era que simplemente Yo quería ver la casa Por dentro Levántense Porque lo quiebro ya No manto ¿Quién decide aquí chico? ¿Tú o yo? ¿Quién da las órdenes? Domingo ¿La da tú o la doy yo? Esto compadre Domingo ¿Quién da las órdenes? Es usted compadre Si no le estoy diciendo que no Pero en este caso Usted me va a dar la razón Marra Quítame esto ya ¿Por qué trajeron a mi hija para acá? Domingo Cuandra Hágame el favor Y no los culpe Yo los obligué Que me trajeran Porque necesito hablar con usted Pues yo no quiero hablar con usted Pues me vas a tener que oír Quieras o no Aunque sea una vez en tu vida Yo quiero que tú sepas Que para mí No eres más que un cobarde asesino Ay, Mar, mi amor ¿Se puede saber Qué hacen ustedes aquí? Ay, Ujito Estás bien, Ujito Estás bien Bueno, Mar Yo te quería ver Yo Ay Estoy mareado Valentina Abrázame Así duro ¿Pero por qué me miras así? ¿Por qué estás tan serio? ¿Es que no te alegras al verme? Te pregunté que qué carrizo hacían aquí Es que yo tenía que verte, Omar Yo la verdad es que no aguantaba más ¿Por qué no quieres hablarme? ¿Por qué me evitas en la universidad? ¿Qué pasó con nuestro amor? Corre un conchito Yo tenía que verte así, cerquita Pero yo no, Mar No quiero verte más nunca Y no vuelvas a cometer esa locura de saltar al muro Que quizás otro día no tengas tanta suerte Pero bueno, mijo ¿A ti cómo que te secuestró un ovni y te devolvió así, ah? ¿Tú no ves que la pobre Marni viene y se arriesga y se aventura Y se encarama por el muro y le ponen una pistola en la cabeza? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Yo les digo que se larguen Que mi vida ya no tiene nada que ver con ustedes Pero, Omar, por favor Lárguense, por favor Lárguense de aquí Vamos Ya Lárgate No te quiero ver más, lárgate Pero bueno, chamo ¿Por qué le hablas así a la princesa, ah? Vámonos Este tipo no vale la pena, vámonos Sí Vámonos Vamos, Montserrat Vallemorín Volteate, mírame Mírame y desmiénteme Ni que no es cierto que eres un asesino cobarde Juan Ray Domingo, salgan de la oficina Vamos, salgan de la oficina Cuando te dirijas a tu padre Hazlo con respeto Con mesura Respétame Hay muchas cosas que tú tienes que aprender de mí, ¿sabes? Por las buenas o por las malas Y cuando yo no quiero hablar con nadie Es con nadie, eso te incluye Con nadie, ¿entendiste? Pues a mí me vas a tener que ver Y me vas a tener que escuchar ¿Ah, sí? Muy bien, el tiempo está corriendo Tienes un minuto Así que concreta Yo vine a hablarte de muertes Vine a hablarte de asesinatos De venganzas De la estúpida guerra de poder Muerte Es muerte La muerte es eso Muerte, eso Lo sabes tú que eres médico, ¿no? Ay, claro Habló el rey Pero el rey De una banda de asesinos Y eso te hace el peor de todos ¿Sabes? No hieras más a tu padre De lo que ya está Por favor Ah Pero es que de verdad ¿Tú crees que tú eres el único herido? ¿Ah? Dime una cosa, rey papá ¿Cuál es la herencia Que tú me estás dejando? ¿Cuál? ¿Odios? ¿Muertes? ¿Venganzas? Yo te pedí que no cobraras venganza Te lo rogué Yo te prometí que no lo iba a hacer No es venganza Porque la sangre de Antonio Surly Merece honor No vuelvas a mencionar El nombre de mi padre No, sí, lo menciono Lo nombro Todas las veces que a mí me dé la gana Lo nombro Cada vez que yo respire Lo nombro Porque la historia de tu padre Y la mía está escrita con eso Con sangre y con honor ¿De qué se trata entonces Abril Surly? La vida de tu padre merece eso Honor Antonio Surly Merece eso Venganza y honor ¡Ya basta! No quiero ser como tú, ¿entiendes? ¡No quiero ser como tú! Mire lo que es la vida Usted vino a casar Y terminó casado Cosme, dime algo ¿Por qué tú me tienes que repetir eso cada rato? ¿Tú no ves que para mí es bastante difícil Manejar las dos situaciones? Por un lado está el trabajo Y por el otro Está esa mujer que me gusta tanto Bueno, pero entonces reviente esa bomba de una vez Y así mete un gentío a la cárcel Todavía falta mucha tela que cortar, Cosme Bueno, entonces no se encariñe con esa muchacha ¿Es que acaso alguna vez tú has mandado tus sentimientos, Cosme? No, pero... Entonces Mira, nadie puede hacerlo Pero quédate tranquilo Esta vez voy a salir triunfante Mira, yo yo afiné todos mis métodos y mis estrategias Y esta vez voy a lograr lo que me propongo Bueno, si usted lo dice Adelante O sea, Tomás, vengo a hablar contigo ¿Será que podemos? Claro Espera afuera, Cosme Tranquila ¿Qué crees tú que es la vida, Abril? ¿Qué es para ti la vida? ¿Tú crees que es una casita de chocolate Con princesas encantadas y príncipes, ese tipo de cosas? No No La vida es una batalla práctica Donde hay ganadores Y derrotados Donde hay perdedores y vencedores Y todo el mundo sabe de qué lado estoy yo No quiero más odios No quiero más venganzas Estoy cansada No quiero más muerte de los santuarios No quiero guerras Tendrás que asumir tu destino Abril Valle Morín Así lo quería tu padre, Antonio Azul No, no, no Eso no es verdad Es verdad Es así La vida es una guerra Y tú tarde o temprano tienes que asumir la responsabilidad Para defender tu vida, la de tu familia Para defenderlo todo como lo estoy haciendo yo ahora Así que tarde o temprano Vas a tener que asumir las riendas de este asunto ¡Quíralo o no! Y bien, Adrienita Dime qué es eso tan importante que necesitas hablar conmigo Sí, bueno, pero primero dime tú por qué me dices Adrienita ¿Es que acaso tú me dices a mí como una niña? Bueno, ¿qué pasa? Adrienita, yo te digo así de cariño nada más Nada más con esa carita tan dulce Pero bueno Está bien Si tú lo prefieres Entonces yo te puedo decir Señora Adrienita ¿Ves? Es que por eso es que vine Bueno, es que estaba aburrida y pensé que contigo Bueno, la verdad es que sentí que Que la persona con la que quería estar eras tú ¿Te molesta? No, para nada Sabes de más que puedes contar conmigo hasta Hasta para quitarte el aburrimiento Pero dime una cosa Tu mamá y Abril saben que estás aquí conmigo, Adrienita No, José Tomás Mi mamá y Abril no saben que yo estoy acá ¿Y sabes por qué? Porque yo no le doy explicaciones a la gente De dónde voy y a dónde vengo Ah, no Ariadna, yo sé que tú no eres una niña Pero ya es tarde ¿Y qué te parece si para evitarnos un problema Tanto tú como yo Vamos y llevamos a tu mamá Y le dice que estás aquí conmigo Y listo ¿Te parece? No, no me parece tu idea, José Tomás No me parece para nada Es que hasta cuándo la gente me va a estar viendo a mí como una carricita Que ese Adrienita hace esto, Adrienita hace lo otro Adrienita no llegues tarde Por favor, José Tomás Ya estoy cansada ¿Cuándo será el día que a mí la gente me tome en serio? Abril Yo no quise vivir morir A mi padre A mi querido Antonio A mis compañeros Y yo no sé por qué presiento que Dentro de poco también voy a morir yo Pero Si no asumes el control De la familia Si tú no asumes el control de este caos Vas a ver morir a muchos más Como en una cascada incontrolable Oscura Y necia No quiero No quiero más muertes No quiero Pues las habrá Habrá muchas muertes Si no asumes el control de este caos Habrá muchas muertes ¿Qué no entiendes? Yo tampoco quiero Quiero más muertes Yo no quise ver morir A mi padre Antonio A muchos de los míos Tampoco quiero ver morir Tampoco quiero ver morir A tu madre A tus hermanos A mi familia Entiende por favor Yo tampoco quiero muertes Pero no tuve otra alternativa ¿Por qué? ¿Por qué papá? ¿Por qué? Disculpa mi jocito más Me comporté como una niña malcriada Quédate tranquila Mira yo te entiendo Recuerda que yo también fui joven una vez Tomás, ¿qué sientes tú por abril? ¿Qué siento yo por abril? ¿Y a qué viene esa pregunta Adriana? Bueno, es que yo Es que Bueno, es que a mí me preocupa Conocer a los amigos de mi hermana Porque Ustedes no son novios, ¿no? Adriana A mí me da la impresión Que usted carricita me quiere preguntar algo Entonces, ¿por qué mejor no vas al grano Y me preguntas lo que quieras? O sea, Tomás Eso es lo que yo quiero saber Bien Entonces te respondo Mira, Abril es una mujer maravillosa Que cualquier hombre estaría feliz De casarse con ella Ella es Ella Impetuosa En fin Si tú quieres que te responda a tu pregunta Sí Sí estoy enamorado de ella ¿Pasa algo, Adriana? Mira que Abril me cuenta Que ustedes dos se llevan muy bien Tú te preocupas por ella Por sus cosas O sea, Tomás ¿Tú crees Que tú algún día me des La oportunidad? ¿La oportunidad de qué? De que me veas como una mujer No te quiero obligar para nada, hija Pero es necesario que tú abras los ojos ¿Para qué? Para ver los muertos sobre los que tú pisas Ay, por Dios, Abril Pero qué dura, Dios mío No Para que te encarguen de tu familia Yo te doy las herramientas Las armas El poder Tú asúmelo Encárgate de todo Hazlo ¿Y de qué me voy a encargar? ¿Ah? ¿De cobrar la sangre de papá? No, Montserrat Vallemarín No es justo Yo no quiero poder Para malgastarlo en eso, ¿sabes? Yo quiero darle paz a los míos Ese es el único poder que a mí me interesa Darles paz Limpiar nuestros nombres Nuestras conciencias Para que no nos dé vergüenza Llevar el apellido que llevamos Eso mismo decía Gabriel Y mira Antonio está muerto Todavía huelo su sangre fresca Todavía está el dolor Aquí en nuestros corazones En el tuyo En el de su familia Toda Entonces Es necesario Que asumas el control Tienes Debes hacerlo Abril Tienes que hacerlo No tienes otra alternativa ¿Qué vas a hacer? Toma Tómalo Aquí está todo Ábrelo Aquí está el poder El control Toma Asúmelo Tómalo Abril Hazlo Porque de lo contrario Dentro de muy poco tiempo Todos estaremos muertos Tú Tus hermanos Tu familia Yo Tómalo Me han cerrado las ventanas No puedo ver mi jardín Clausuraron toda puerta Y no puedo ya salir Me han bloqueado todo acceso Me encerraron sin pretexto Y hasta me han lanzado balas No han podido aniquilarme Pero me falta aire Pero me falta aire Con lo poco que respiro Me alimento y me reinvento Y aún así vivo dispuesto Me volví más creativo Para construir caminos Que me lleven a mi esencia Y esta fuerza que me queda La transformaré en presencia